¡Suscríbete al canal! Vamos a conocer todo el cartel con todo lujo de detalle. También vamos a hablar de las próximas citas de la Fundación Don Juan de Borbón. Para ello estaremos con su directora y hablaremos de esa exposición que el Bar Santa Ana tiene en el Torreón de Lozoya. Además tendremos ya algunos reportajes que seguro que no van a dejar indiferentes a nadie. Pero como siempre antes vamos a comenzar repasando algunas noticias que nos deja la jornada de hoy. La incidencia acumulada ha bajado en la última semana de 412 casos a 331 por cada 100.000 habitantes a 7 días, lo que sitúa a la provincia en riesgo medio. Son las cifras oficiales las que solo reflejan los contagios entre mayores de 60 años y personas vulnerables. Sí que lo miras porque sigues mirando cómo está la incidencia y tal. Sí que he visto esta mañana que ha bajado en Castilla y León el 30% y tal. Pues lo sigues mirando. Pero vamos, con total normalidad. Mientras que siga habiendo casos puede saltar cualquier momento. Porque ahora estamos en la séptima fase. Y luego la 8 y esto cómo funciona. Desde las fases cómo va esto. Esta séptima ola es la del cambio de estrategias. Es difícil calcular cuál es el ritmo de contagio real entre los menores de 60 años. Los casos que no se contabilizan. Desde las últimas semanas no he conocido a nadie cercano que tenga COVID. Oigo muchos casos pero no tengo idea de nadie ni de mis allegados que lo tengan. No conozco a nadie ahora mismo. Ya no hay COVID, no hay nada. Es verdad, yo no conozco a nadie. No, ahora mismo no. No conozco a ninguno. No, de hecho ya estoy inmune. Le tuvo mi mujer y yo no le he pillado, con lo cual... Aunque ojo, porque los expertos apuntan a que la relajación de medidas está siendo el motor de esta ola. En la que hasta quien había sido más cauto termina contagiándose. Por eso llevo la mascarilla. Si ya tenemos que ser responsables nosotros mismos. Pues yo tengo cuatro hijos y ocho nietos. Yo creo que de todos la que no lo debo haber pasado ha sido yo. Que soy la más mayor. En el hospital la última semana ha habido que lamentar dos fallecimientos con COVID y la ocupación se mantiene con 20 personas ingresadas. Una de ellas en la unidad de cuidados intensivos. La segunda fase del llamado Carril City unirá la Rotonda del Pastor con el carril bici de la carretera de la Granja a través del barrio de Nueva Segovia. Y también vertebrará un recorrido ciclista entre este y el barrio de la Comunidad de Ciudad y Tierra y los de La Albuera y El Salvador. Hay tramos en los que se compatibiliza un carril estricto único para este tipo de vehículos. Tramos en los que se refuerza la seguridad de manera puntual generando carriles exclusivos también para bicicletas y otros tramos en los que conviven con otros vehículos. De esta forma se incorporarán 27,6 kilómetros señalizados para la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos que sumados a la primera fase a punto de terminar completarán 34 kilómetros de viario preferente para estos vehículos. Habrá también intervenciones de mejora de la seguridad de los peatones. Establece una serie de medidas facilitadoras para que las bicicletas, patinetes, eléctricos cumplan y circulen siempre por la calzada y no por la acera. En 21 cruces se rebajará la velocidad del tráfico y en otros siete se mejorará la visibilidad mediante la habilitación de puntos aparcabicis con seis plazas cada uno en los institutos La Albuera y María Moliner. El mercado de La Albuera, la ciudad deportiva, la zona de Los Castillos, el centro de FP Felipe VI y el pabellón Pedro Delgado. Por primera vez el atletismo segoviano tendrá dos representantes femeninas en una cita internacional en pista al aire libre. Agueda Marqués y Ángela García competirán con España en los Juegos Iberoamericanos que comienzan este viernes en la Nucía. Al ser una competición de gran nivel, pues luchar contra las mejores, estar ahí, ir tranquilas y hacerlo lo mejor posible. Tampoco nos hemos puesto un objetivo de vamos a conseguir esta marca, sino disfrutar y tener la sensación de ya estar en una competición con grandes atletas y ser capaz de enfrentarnos y luchar contra ellas. La preparación para llegar a este momento de la temporada ha sido muy exigente. Pero es un camino que hay que disfrutarlo y ser consciente de que todo el trabajo duro al final va a tener su recompensa. Entonces, los días más duros siempre piensas, bueno, va a valer la pena, así que hay que seguir luchando en esos días que las cosas no salen o que estás más cansada. Participan seis atletas de Castilla y León. Eso es, es un buen dato y yo creo que a lo mejor es una de las comunidades más numerosas. No sé si Cataluña también lleva bastantes atletas. Entonces, eso quiere decir que el atletismo se está haciendo muy bien aquí en Castilla y León y que hay que seguir progresando para que ese número vaya en aumento. Ángela tomará parte en el relevo 4x400, mientras que Águeda Marqués competirá en la prueba de 1.500 metros lisos. En estos Juegos Iberoamericanos participan más de 500 atletas de 24 países diferentes. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segofer Porcelanosa, hacemos sus sueños realidad. Empezamos ya, sí que sí, el programa y lo hacemos precisamente hablando de esto, de las noches de música en el atrio de San Lorenzo, que cumple su edición número 26 y que arrancan ya este viernes. Para hablar de ello, para desgranar todos los detalles de esta programación tan completa, estamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de San Lorenzo, con Félix Maroto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. A la vuelta de la esquina y nunca mejor dicho, arrancan esta edición. Pues sí, la verdad que ya nos queda muy poquito, ya estamos con los últimos preparativos y el tiempo de momento nos va a acompañar este viernes, sabemos que de buena fea, así que solo nos queda disfrutar del primer concierto y de volver a disfrutar en las condiciones que disfrutábamos antes de la pandemia, es decir, sin aforo y para todo el mundo en la Plaza San Lorenzo, sin entrada y la verdad que estamos deseando de que llegue ya. Cuéntanos cuál es el germen, cuál es el principal objetivo de estas noches que ya lleváis 26 años celebrándolas. Bueno, pues esto es el hacer llegar la música a los vecinos de San Lorenzo y por ende a los vecinos de Segovia y hacerle llegar música variada. O sea, no es un ciclo de rock o un ciclo de folk, sino que tratamos de hacer música variada para llegar al mayor número de gente que le pueda gustar los conciertos y a lo mejor a un concierto va más gente joven, a otro concierto va más gente mayor o a otro concierto va todo el mundo, pero tratamos de hacerlo de una manera que sea del gusto de la gente de Segovia y de San Lorenzo. Ahora veremos esa programación viernes a viernes, pero decíamos que por fin este año, después de un 2020 en el que no se pudo celebrar, un 2021 que el año pasado sí que se pudo celebrar, pero con todas esas restricciones que había por aquel entonces, este año vuelven los conciertos tal cual los conocemos, al aire libre, sin restricciones, sin entradas, podrá ir todo aquel que lo desee. Sí, sí, el año pasado pues la gran pena que tuvimos a pesar de poder celebrar los conciertos de la noche de música es que no todo el mundo que quiso no pudo disfrutar porque era con aforo limitado y entonces pues tratamos de que en cada concierto traerá el mayor número de personas posibles por distancia y por aforo, pero claro, con mucha gente que no pudo llegar a escucharlos, entonces es la gran pena que nos quedó. Este año el que no quiera escucharlo va a ser porque no quiera acercarse al barrio San Lorenzo, pero no porque no vaya a tener posibilidad porque yo creo que al final en el barrio pues la plaza es amplia y hay sitio para todos. Este año no habrá excusa para aquel que no vaya. Empezamos este viernes, primer concierto, ¿quiénes son los invitados, los encargados de dar el pistoletazo de salida? Pues todos los años nos gusta empezar las noches del atrio con un grupo artista de Segovia, porque nos parecen que en Segovia tenemos muy grandes artistas, muy grandes músicos y tienen que tener cabida dentro de este festival. Entonces este año, debido a que la tuna de Magisterio estaba celebrando el 50 aniversario, pues decidimos que por qué no solo escuchar la tuna cuando vas a una boda, cuando te la encuentras por un bar de Segovia o por una zona de Segovia, sino que realmente nos deletarán con sus canciones en el atrio de San Lorenzo. Y nos parece una muy buena idea, una buena iniciativa, hablamos con ellos, ellos encantados. Y tengo entendido que bajan 24 tunos a cantarnos y a bailarnos, así que yo espero que esté bastante bien y que sea muy entretenido. Si tuviésemos que catalogar para un público, ¿a quién va dirigida la tuna, podríamos decir? Yo creo que la tuna va para todos los públicos. La tuna yo creo que... ¿Quién es el que no se sabe una canción de la tuna? Un clavelitos o un cielito lindo o un... ¿Quién no se sabe una canción de la tuna o la ha tarareado o la ha escuchado? Pues yo creo que va para todos los públicos. Además, hace pocas semanas, Segovia acogía precisamente ese certamen nacional de tunas de Magisterio de toda España, se pudo ver el ambiente por la calle, se pudo ver que la gente la sabe y la gente disfruta de la tuna. Sí, sí, la gente lo disfruta, se sabe las canciones y yo creo que va a haber muy buen ambiente este viernes en San Lorenzo. Bueno, pues era este viernes. Al viernes siguiente, Los Niños de los Ojos Rojos, que yo, perdóname mi ignorancia, te preguntaba que no les había escuchado hablar, pero sí que tienen un recorrido y un recorrido importante dentro de la música. A ver, son un grupo de folk, hard folk, que hacen mezclas con ska, con reggae, con mezclas mucho tipo de música, música tradicional extremeña, ellos son de Extremadura. Y la verdad que es un grupo de música que está bastante bien considerado en la zona de Extremadura y en zonas donde hacen conciertos de su estilo de música. Entonces, dos de los músicos que son de la banda, que la banda es suya, acompañan a Robiniesta, al cantante de Extremadura, que ahora se hace la gira por en solitario, le acompañan como músico en toda la gira y le acompañan en la gira anterior. Entonces, la verdad que son músicos contrastados y ellos nos han dicho y nos han prometido que van a venir a hacer que la gente de San Lorenzo y de Segovia baile y se lo pase pipa. O sea, que les estamos esperando con los brazos abiertos y yo la verdad que cuando empezamos a hablar con ellos pues tampoco tenía muchas oídas de ellos de, ¿y quién son estos chicos? Pero luego cuando una vez los hemos contratado y ha salido a la luz su nombre, mucha gente les conoce y nos ha dicho, anda, los niños de los ojos rojos, pues ese no me lo voy a perder porque son muy buenos, porque tal. O sea, que al final nos ha sorprendido que sí que tiene tirón. A mí ya me has convencido, ya te he dicho que yo el 27 de mayo voy a estar allí, para los que todavía no nos hayamos convencido mucho, que lo busquen, que seguro que escuchándoles y viéndoles, Gancho tienen para presentarse el 27 de mayo a las 10 de la noche en San Lorenzo. Pasamos al 3 de junio, siguiente viernes, a Traque Barraque. Pues a Traque Barraque, que os voy a contar de él, es un grupo que hace música, que hace música, son de aquí de Segovia ellos, o de San Cristóbal, digamos, pero bueno, les consideramos de Segovia, y la verdad que viendo el último vídeo que les presentaron y tal, porque dijimos, oye, tampoco es un grupo que se le haya oído mucho, si les haya visto mucho por Segovia, pues vamos a darles también una oportunidad, porque nos parece que era un grupo que era adecuado para hacer un poquito música folk tradicional de castellana, aquí en la plaza de San Lorenzo, y nos parece un grupo que estaba muy adecuado, entonces hablamos con ellos, igual ellos encantados en venir, y también están con mucha ilusión. Otra apuesta más, la segunda, lo que llevamos de programa por la música local, por la música de la provincia, es importante, así que apoyáis a todos estos grupos. Pues sí, porque sabemos que ha habido unos años de pandemia que lo han pasado mal, tanto los músicos de Segovia como los músicos de fuera, de toda España, porque en la época de la pandemia, pues a ver, fue un momento muy difícil para ellos, y pues hoy, este año, pues si podemos echar una mano a algún grupito de Segovia, y que también, no solo económicamente, pues pagándoles el caché y pagándoles su actuación, sino además dándoles a conocer y que les pueda servir de escaparate para próximas actuaciones. Una promoción muy buena la que se van a hacer estos viernes desde allí. 10 de junio, los gandules. Bueno, pues los gandules, ¿qué voy a contarte de ellos? Son una pareja de Zaragoza que nos van a hacer reír muchísimo, que nos van a hacer cantar con ellos, y que el que vaya, aunque no se sepa ninguna canción de ellos, va a salir con alguna en la memoria fijo. Fijo, porque son canciones que hacen ellos versiones con músicas conocidas, de canciones conocidas, hacen versiones poniéndoles ellos la letra, con humor y con ironía, y la verdad que yo les vi hace, yo creo que fue en el 2019, que estuvieron en San Frutos, y la verdad que salió la gente encantada allí, y yo ese día pensé, digo, estos chicos tienen que venir a San Lorenzo sí o sí. No solamente vamos a disfrutar de su música, sino también de ese espectáculo paralelo que van a ofrecer con esas versiones hechas por ellos mismos. Sí, 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 ellos, a ver, la música que hacen ellos realmente es el versionar canciones o melodías de canciones, y ellos les cambian la letra y ponen la letra, pues una letra que hacen ellos en versión cómica, en versión parodia, en versión ironía, y ellos lo que hacen es cambiar la letra, pero la verdad que casi todas, o si no digo todas, las melodías de sus canciones no las conocemos. Pues apuntan fuerte los gándules. 17 de junio quizá el que más renombre tiene, y es que Hueco va a estar en esta cita de las noches de la música en el Atrio San Lorenzo. Pues sí, la verdad que ha sido nuestra apuesta fuerte este año para cerrar, digamos, la primera parte de las noches de música, que era contar con Hueco, y pues al final termina siendo un poco la línea de traer un artista que se ha un poco renombrado todos los años, pues que otros años hemos traído a Guaraná, o hemos traído a Cuxi Romero, este año Hueco, y nos parecía que es un artista que yo creo que va a llegar a todos los públicos, porque yo creo que pasa lo mismo. A lo mejor hay alguna persona que no conoce el nombre Hueco, ¿y quién es Hueco? Pero en cuanto escucha la canción de Mirando al Cielo, que cantó con Rosalén o alguna canción más de él, dice, anda, pues sí, pues sí que es muy bueno. O sea, que la verdad que sí que también mucha emoción y muchas ganas de verle San Lorenzo. ¿Cómo se convence a un artista como Hueco para participar en estas noches? Bueno, pues por suerte, con Hueco pudimos hablar personalmente por medio de Mónica Fernández de Valderrama, que participó a la noche de la triaquilla en San Lorenzo con su grupo Bateria Prima hace unos años, y la verdad que con ella nos quedó una relación muy buena, y entonces pues hablando con ella, oye, pues para San Lorenzo y tal, pues nos lo comentó el tema de Hueco. Entonces ella habló personalmente con él, le dio nuestro teléfono, y entonces nos pusimos en contacto con él, le contamos lo que hacíamos, Mónica le contó lo que había vivido ella cuando actuó aquí en San Lorenzo, y la verdad que viendo lo que hacemos, que somos una asociación de vecinos, que realmente tampoco no ponemos barras, no vamos a sacar un dinero por las actuaciones, sino que vamos a ofrecerle al público de San Lorenzo y de Segovia para que las disfruten, pues eso un poco también les tira un poco a ellos, a incluso llegar a rebajarse un poquito el caché, y si nosotros tenemos digamos mil pesetas y ellos piden mil quinientas, pues a lo mejor te dicen, bueno, pero por las mil lo que me estás contando me gusta, así que voy a actuar allí y a pasar el día con vosotros y haceros lo pasar bien. Félix, una fecha clave porque es el 17 de junio, viernes, el 18 de manera oficial comienzan las fiestas de la ciudad, va a ser un poco de antesala para todo lo que nos espera. Bueno, pues yo creo que esperemos que sea una antesala de las fiestas que nos esperan también, o sea, de poder ser unas fiestas que las disfrutemos, las pasemos todos bien, y pues bueno, pues el viernes que baje toda Segovia a San Lorenzo, que disfrute el concierto de Hueco, y la verdad que hacemos las noches del atrio para que las disfrute la mayor gente posible. Hacemos una pequeña pausa porque al viernes siguiente no habría ningún concierto, quizá por esas fiestas de Segovia, pero el 1 de julio volvemos a tener la última cita importante en estas noches del atrio. Sí, nosotros siempre en fiestas de Segovia no hacemos conciertos porque el ayuntamiento ya hace programación para el disfrute de los segovianos y nos parecería que hacer nosotros otro concierto dentro de noches de Segovia, de fiestas de Segovia, pues que no entra dentro de la lógica, o sea, que vamos a hacer un concierto para que la gente no vaya a lo que el programa del ayuntamiento, se divida o no, no es lógico. Entonces esa semana paramos y el tema no es que paremos, porque nosotros por norma general siempre acabamos la noche de música justo antes de las fiestas de Segovia, pero ya el año pasado el tema de la pandemia, pues con Cristina Ortiz, a la que le agradecemos que cuente con San Lorenzo y que es la directora de Fonsegovia, y ha querido bajarnos un concierto de Fonsegovia a San Lorenzo, pues el año pasado ya hablamos con Cristina de por qué no organizamos un concierto en colaboración y bajamos un concierto de Fonsegovia allí. Pues perfecto, entonces este año, hablando con Cristina, aunque no nos coincidía la fecha, porque el año pasado nos coincidía que las noches del atrio eran dentro de Fonsegovia, coincidía un fin de semana, por qué no seguimos haciendo la colaboración y aunque descanséis una semana el último viernes, hacemos una colaboración con Fonsegovia. Entonces nosotros realmente el último de Cisco Feijo es un concierto que nos acargamos de, por eso, de organizar, de colocar las sillas, de estar allí pendientes de cuando lleguen los artistas, cuando llegue la gente o tal, pero toda la preparación y todo ha ocurrido a cargo de Cristina Ortiz y la verdad que estamos encantados porque ha traído a un pedazo de artista impresionante. O sea, que estamos encantados, se lo ha agradecido personalmente y se lo hago públicamente también. Además, como decías, no es que quede colgado, sino que esa semana habrá fiestas en Segovia por no reprogramar o hacer de forma paralela unos conciertos, se aproveche el día 1 de julio con esa colaboración, con esa gran colaboración con Fonsegovia, pues Cisco Feijo se podrá escuchar en estas noches. Félix, es difícil realizar esta programación, es complicado conseguir, como bien decías, al final sois una asociación de vecinos y traéis un cartel muy potente. Pues hombre, la verdad que nos cuesta trabajo bastante, tanto económicamente, porque al final con el ayuntamiento sí que tenemos un convenio de 14.000 euros, pero dentro del convenio estamos haciendo las noches de música en la Tresa Lorenzo y también de poesía. Entonces, pues al final, si te pones a sumar premios del Centro de Poesía, todo lo que conlleva la actuación musical que se hace ese día, la presentación y tal, lo que te cuesta el sonido, lo que te cuesta los artistas, pues al final la verdad que a nosotros se nos va bastante más dinero de lo que el ayuntamiento nos está dando. Entonces, pues oye, tratamos de sacarlo, pues de un año hemos hecho un poquito merchandising, hemos vendido un poco para sacar y para poder hacer otro año haces. Pero claro, el problema que vemos es que estos últimos años los cachés de los grupos han subido bastante. O sea, de hace unos años cuando yo, por ejemplo, entré a una asociación de vecinos, pues encontrabas grupos por un precio razonable bastantes, podías casi elegir. Y ahora te toca buscar a ver a quién puedes traer por un precio razonable y que pueda dar un poco de nombre y un poco de calidad al ciclo de las noches del atrio. Pero bueno, el ayuntamiento también se ha comprometido a estudiarlo y al año que viene intentar darnos algo más de dinero. Y pues oye, nosotros seguiremos apostando por hacer las noches del atrio, trataremos de seguir haciendo los cinco conciertos mínimos todos los años y traer lo mejor que podamos. Y es que es importante recalcar, son conciertos de alta calidad, completamente gratuitos. Pues sí, son completamente gratuitos. Y lo que siempre yo insisto y le insisto a los artistas, porque cuando muchas veces le dices, no es que nosotros no ponemos barras ni ponemos nada, ni... Ah, que no ponéis barras ni así, no, 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 digo, es gratuito para la gente. Y lo que hacemos es poner sillas, luego recogerlas y nosotros nos encargamos de estar pendiente de cuando llega el técnico de sonido para que tenga que enchufar, para la luz, el no sé qué, el contratar la luz, que el contratar la luz cada viernes que contrata la luz, pues es una, es una pasta, a ver, no, no puedes, voy a pinchar aquí como... Con velitas más íntimas, Félix, había que valorarlo. Pero al final el que viene con la guitarra o el que viene con el micrófono tiene que tener electricidad, entonces eso lo tienes que contratar y lo tienes que pagar, pues son gastos que al final van subiendo año a año, pero bueno, lo que hace falta es que sigamos con ilusión y con ilusión al final se sacan para adelante. Sois una asociación muy activa y es que prácticamente durante todo el año, desde la asociación de vecinos de San Lorenzo, hay actividades programadas. Pues la verdad que sí, y la verdad es que no hacemos más cosas muchas veces porque nos faltan tiempo y manos y aunque es un barrio que te ayuda todo lo que haga falta, pero claro, al final llega un momento que nosotros terminamos siendo los que somos y la gente si les pide es que te echen una mano para... Oye, que hoy hay que ir a hacer esto y vienen 20 o 30 o los que hagan falta, pero el día a día de tirar de la asociación, de reivindicar las cosas que hacen falta en el barrio, pues eso al final, pues somos un grupo bastante reducido y nos cuesta trabajo encontrar gente que quiera ayudarnos, que nuestras puertas están abiertas para si la persona que quiera venir a echar una mano, a formar parte de nuestro grupo, están totalmente abiertas y podrían venir sin ningún problema. Pues ese mensaje queda lanzado y te voy a pedir que mandes otro mensaje, el cartel, lo tenemos claro, es un cartel de una calidad, como venimos repitiendo a lo largo de la entrevista, muy muy potente. Para los que no les hayamos terminado de convencer, ¿qué les dirías para que desde este mismo viernes, con este concierto, la turna de magisterio de Segovia, a partir de las 10 de la noche, para que estén allí, para que disfruten con vosotros? Pues que este año las noches de la tri las hemos hecho con muchísima ilusión, pero las hemos hecho con el objetivo de que la gente baile y se divierta, porque hemos estado unos años que no hemos podido hacerlo y entendemos que esto es arrancar bailando, divirtiéndose con las noches de la tri de San Lorenzo. Pues seguro que sí que lo conseguís. Muchísimas gracias, Feliz, por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por hacer posibles noches como las que nos esperan a partir de este mismo viernes. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros ahora vamos a hablar de la ONG segoviana Peques de Oro, porque siguen trabajando por intentar hacer la estancia de los más pequeños que están en los hospitales enfermos de cáncer, pues que sea lo más entretenida posible. Para ello han hecho este mismo viernes 13 de mayo, el pasado viernes, Día Internacional del Niño Hospitalizado, han colaborado con CaixaBank a través de su proyecto Planta tu proyecto y han podido llevar regalos, productos no solo a niños enfermos de cáncer, sino también a otros niños ingresados de larga duración con otras enfermedades. Lo que hace que estos proyectos haya sido el más grande realizado hasta ahora. ¿Qué es lo que han entregado? Pues más concretamente, 21 tablets, 25 videoconsolas y 25 juegos para los niños ingresados y 4 videoconsolas. Una gran noticia, una gran labor la que desempeñan desde esta ONG segoviana Peques de Oro. Y con esta noticia nos vamos a ir nosotros a publicidad y a la vuelta seguimos aquí, en 8 Magazine. 4 y 35 de la tarde, seguimos aquí en 8 Magazine en directo y vamos a seguir hablando de conciertos, vamos a seguir hablando de música y de muchas actividades que tienen programadas desde la Fundación Don Juan de Borbón de cara a los próximos días y estamos precisamente con su directora Noelia Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Programación también amplia la que tenemos por delante. No se conoce todavía esa programación de MUSEG, pero sí que tenemos pequeñas pinceladas que podemos ir adelantando. Venga, vamos a ello. Vamos a empezar hablando precisamente. Bueno, hay muchos cursos, pero está abierta la inscripción para el curso de órganos de MUSEG. Sí, ya lleva abierta unos días y estará abierta hasta el 20 de junio. Durante el festival, durante el MUSEG, que será la segunda quincena de julio y la primera de agosto, vamos a tener la ruta del órgano otra vez, que es una ruta que hacemos con los estudiantes de este curso de órgano. Los profesores van a ser Ángel Montero y Mónica Melcova. Y bueno, son dos grandes organistas que van a estar dando un concierto en la catedral, luego una semana de curso y luego durante el fin de semana del 30 y 31 de julio harán la ruta del órgano por cuatro pueblos. Van a estar en Martín Miguel, en Abades, en San García y en El Espinar. Entonces, bueno, pues el curso ahora mismo está abierto para los organistas que quieran participar en esta actividad de festival. Eso es. ¿Quién se puede apuntar a este curso de órgano? Organistas profesionales, estudiantes de órgano y también incluso pueden estudiantes de piano que quieran aprender órgano, pueden intentarlo porque luego habrá una preselección y también mandando un vídeo de una interpretación suya al piano, pues es posible que también se les pueda aceptar. En la página web de Musek, que es musek.org, está toda la inscripción que tienen que hacer y todas las instrucciones. Todas las bases para poder participar se pueden encontrar en la web. También ha abierto el plazo o las inscripciones para todas aquellas personas que quieran participar en una danza muy solidaria. Explícanos más acerca de ella. Bueno, pues es un encargo que hemos hecho desde el festival a dos coreógrafos, a Ian Garside y Meiling Bisoño, que son grandes coreógrafos en este tipo de danzas participativas. Entonces, lo que hacemos ahora es hacer un llamamiento a la ciudadanía y todo aquel que le guste el movimiento y le guste la danza y le apetezca, durante los últimos días de julio, durante el festival, que será del 20 al 30, van a estar ensayando con ellos y montando esta danza, que luego vamos a presentar el día 30 de julio a las 8 de la tarde frente al acueducto. Y la danza, el concepto se llama Human Perpetuum Móvile. Entonces van a crear una máquina humana en movimiento, en movimiento perpetuo y que funciona perfectamente porque los engranajes funcionan. Es como una metáfora de cómo deberían ser las relaciones sociales, las relaciones entre los países, cómo somos capaces de crear una tecnología de punta, pero luego a la hora de las relaciones sociales, cómo seguimos siempre tropezando con la misma piedra. Esa es la metáfora que se crea con esta coreografía. Decía que además va a ser una coreografía muy solidaria. Sí, bueno, porque tiene esta idea de que está enfocada hacia los ODS, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inspirada en el Objetivo 16 de Paz y Justicia y evidentemente poniendo la mirada en Ucrania, en lo que está sucediendo en Ucrania. Estará presente también Ucrania en estas danzas. Musek también tiene ciertos hilos conductores, hilos estrechos con Titirimundi. Este año sí, porque hemos hecho una colaboración en la que vamos a presentar un espectáculo de gran formato y de ese ya están las entradas a la venta. Será 23 y 24 de julio en el Jardín de los Zuluaga. Entonces la compañía de títeres, etcétera, van a presentar el Carnaval de los Animales, que es una obra muy famosa para niños de Saint-Saint, de este compositor francés y del Prelude a la Sexta de un Fauno de Debussy. Entonces la orquesta, los músicos interactúan con títeres enormes. Es precioso para niños y para mayores. Es un elefante de tamaño real, un dinosaurio de 12 metros. Bueno, va a ser espectacular. Y bueno, ya están las entradas a la venta para quien lo quiera ver, tanto desde la página de Titirimundi como desde la de Musez, se pueden adquirir. ¿Qué día será este concierto, esa colaboración con Titirimundi? Es 23 y 24 de julio a las 10 de la noche. Y bueno, las entradas también estarán en el centro de recepción de visitantes, al lado del acueducto, y por venta telefónica en el centro de recepción de visitantes también. Pero de momento estos ya se pueden ir comprando para que nos acerque el día y digamos que nos hemos quedado sin las entradas. Sí, sí. También se acerca el Día Europeo de la Música y el plazo de presentación de todas esas propuestas está abierto, pero hasta el día 22 de mayo. No nos quedan muchos días. Esta semana. Bueno, que el Día de la Música, el Día Europeo de la Música, lo que hacemos es abrir esta convocatoria y hacer un llamamiento a todos los músicos de Segovia que quieran participar y pues regalar su música a la ciudad. Es un día que empezó en los años 80 en toda Europa y que tradicionalmente funciona de esta manera. Sacamos la música a la calle para celebrar el solsticio de verano. Entonces estudiantes de la Escuela de Música, del Conservatorio, de cualquier otra escuela, amateurs, profesionales, quien quiera y le apetezca ese día actuar, pues nosotros le vamos a poner el espacio y las facilidades para que lo puedan hacer. El día 21 de junio. Es el día 21 de junio y en función de la cantidad de inscripciones que tengamos, haremos alrededor de ese día o solo ese día, porque el año pasado tuvimos 200 personas, más de 200 participando y tuvimos que hacerlo en varias jornadas. Y bueno, la página web es la de fundación. Tenemos la página fundación donjuandeborgón.org y entrando en la página de inicio ahí mismo se encuentran la entrada al Día de la Música para ver el boletín de inscripción y es nada más poner el nombre y los apellidos y alguna otra cosa para poder participar. Aquel músico que esté interesado, que mande la solicitud y como decías, nos van a regalar esa música durante el 21 de junio. Si son más, pues todavía disfrutaremos durante días previos o días de después. La música en la calle. La música en la calle, eso es. Conciertos que tenemos muy recientes, tan recientes como este fin de semana. Distrito Musical 921, el 21 de mayo. Que viaja este sábado al barrio de San José, aquí en Segovia. Nos visita el coro infantil de Getafe y van a hacer un concierto con la Escolanía de Segovia, a dos coros. Entonces van a estar interactuando los dos coros en la iglesia del barrio de San José. Y es un concierto que estamos haciendo en colaboración con la Asociación de Vecinos del Barrio y ellos nos están ayudando a vender las entradas porque es todo un concierto para recaudación de la Asociación Ucranianos de Segovia. Así que bueno, también es un concierto solidario, como lo es el de la semana que viene, que tenemos otro, el 28. Si quieres, acabamos con el coro infantil de Getafe. ¿Había habido ya alguna colaboración con la Escolanía de Segovia? ¿Va a ser algo novedoso que canten juntos? Con este coro es la primera vez, es la primera vez, sí, que nos visitan. Así que va a ser un aliciente más para no perdernos. 21 de mayo, ¿a qué hora tenemos que estar? Es a las 8 y media de la tarde en la iglesia de San José. Se pueden comprar las entradas allí mismo desde media hora antes o así. Estará en la puerta habilitada una venta de entradas y si la quieren comprar antes, en el barrio de San José la Asociación de Vecinos la está vendiendo y la propia parroquia también. Y también podemos contribuir con nuestro granito de arena para esa... Eso es, cuesta 5 euros la entrada. 5 euros que ayudaremos al pueblo ucraniano a través de la música. Y ahora ya sí, esta cita el próximo 28 de mayo, porque la Fundación no para, las jornadas de música contemporáneas. Bueno, pues las jornadas que ya sabes que es un ciclo de temporada, que empezó en noviembre y ya por fin clausuran y se van a descanso en verano, clausuran este próximo 28 de mayo. Y vamos a clausurarlas con el nuevo Ensemble de Segovia, que es el grupo residente de las jornadas, desde hace 30 años. Y de hecho celebran su 30 aniversario justamente la semana que viene. Es un concierto que se hace en el Mariano Quintanilla, en el auditorio del Mariano Quintanilla, a las 7 de la tarde. También es un concierto benéfico, para Aida Books en este caso. Y cuesta 3 euros la entrada. Y como es un concierto en celebración del 30 aniversario del grupo, este año el grupo ha encargado todo obras nuevas a compositores contemporáneos. Entonces es un concierto muy novedoso, innovador, y bueno, pues también con una gran aportación a la cultura española, porque es un concierto todo con encargos a compositores actuales. Programación muy completa, muchos días con muchos conciertos. Se lo preguntaba a Félix, que tenía todas estas noches de la trío hace unos minutos. ¿Es complicado cerrar programaciones tan completas y de tanta calidad? Bueno, sí, sí que lo es. Ya sabes, nosotros solemos trabajar con bastante tiempo, porque, bueno, mismamente lo de las jornadas de música contemporánea ya lleva programado todo el año, ¿no? Y sí, trabajamos con tiempo justamente por eso. Aunque no hemos presentado a este museo, yo ya estoy pensando en el del año que viene. Efectivamente, ¿cuándo conoceremos más conciertos, más fechas cerradas de Museg? El Museg lo vamos a presentar a principios de junio, o sea que ya casi casi tenemos el festival, vamos, ya estamos a punto de presentarlo. Vuelve el festival, además, bueno, sin esas restricciones que el año pasado existían, este año, por fin volvemos al formato de siempre. Por fin al formato de siempre, hay algunas actuaciones en abierto, algunas gratuitas, y va a ser un festival por todo lo alto. Noelia, pues como siempre a mí me gusta acabar, el próximo concierto es este 21 de mayo, ese distrito musical, con el coro infantil de Getafe y la Escolanía de Segovia. Una invitación para que la gente no se pierda de momento esta primera cita. ¿Por qué tienen que acudir? Bueno, primero, porque la Escolanía de Segovia merece siempre la pena escucharla, pero además en este caso, como vienen con este coro infantil de Getafe, pues es muy bonito recibir a los niños, creo que es la primera vez que ellos viajan como coro, y que vienen a Segovia a cantar con un coro tan prestigiado como la Escolanía, vienen muy emocionados ellos de Getafe, y además es un concierto que es para recaudar fondos para Ucrania, con lo cual es un concierto que tiene todos los alicientes para pasar una noche bonita del sábado, que seguro que hará calor, pero como son las ocho y media de la noche ya, pues habrá dado tiempo a refrescarse para llegar al concierto. Mejor plan, a menos se me ocurre, Noelia. Efectivamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer, como siempre, contar contigo. Gracias, Natalia. Gracias. Y con todas estas citas, que seguro que las han ido apuntando, les voy a dar cinco minutos más de publicidad para que las terminen de programar en sus agendas y no se las pierdan. A la vuelta, seguimos aquí, en 8 Magazine. 5 menos 10 de la tarde, ya pasada, seguimos aquí en 8 Magazine en directo y vamos a seguir hablando de música, porque dicen que la música es alegría y que mejor que un día como hoy un miércoles, pues llevarles la música hasta casa, la alegría hasta casa. Vamos a hablar de y con Víctor Correa, porque precisamente el 27 de mayo en el Teatro, Juan Bravo actúa y tiene una cita que no se puede perder. ¿Quién es Víctor Correa? Pues vamos a conocerlo un poquito más a lo largo de los próximos minutos. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Cuéntanos quién es Víctor Correa. ¿Qué presentación, qué carta de presentación nos puedes hacer? Pues eso me gustaría saber a mí, quién es Víctor Correa. De eso se trata, de la búsqueda de encontrar quién es uno y qué hace aquí en este mundo, que es una búsqueda muy surrealista y muy larga. Yo soy persona primero, después lo más que hago y a lo que más me dedico es a ser músico, y a ser músico pues con mayúsculas, no porque sea mejor ni peor, sino porque entiendo la música como una manera de entender el mundo, porque me apasiona y porque dedico el 99% de mi vida a ello. Entonces soy músico. Dentro de músico, pues el instrumento que más me puede definir o con el que más cómodo me siento, aunque eso no es del todo cierto, sería el trombón, que es de lo que estoy titulado y de lo que he estudiado muchísimo desde hace muchos años. Luego toco la tuba, a otro nivel, pero toco la tuba, a nivel profesional. Y toco el piano, si hay un cataclismo mundial y no hay ningún pianista y se necesita un pianista y solo estoy yo, pues voy y yo creo que mal, mal, mal no lo voy a hacer. Pero no soy pianista ni de lejos, canto un poquito de vez en cuando, me da mucha vergüenza cada vez menos, pero de vez en cuando canto, en este concierto voy a cantar. Y ahora desde hace un ratito estoy tocando Pandereta y Pandero Cuadrado de Peña Parda, y eso me gusta muchísimo y me lo paso muy bien haciéndolo. Un músico todoterreno, podemos decir. No del todo todo, porque hay muchos terrenos, pero me he desenvuelto más o menos bien en varios. En tu concierto, ¿qué tipo de música, si tenemos que catalogarla, si tenemos que clasificarla, la gente que vaya a sacar la entrada, ¿qué tipo de música se va a encontrar el próximo 27 de mayo? Pues no lo sé, la verdad, porque lo de las etiquetas es una cosa muy difícil. Yo te puedo explicar que lo que van a escuchar es lo que yo he hecho, que ha sido estar durante un año y medio inmerso en escuchar y estudiar y transcribir y memorizar mucha cosa folclórica, mucha música folclórica, tanto de Castilla como de muchísimos otros sitios, y también músicas que tienen o que beben de ahí, mucho de Eliseo Parra, que lo tenemos de vecino, mucho de Coetus también, pero también de otras muchas cosas, desde Agapito, que me he aprendido mucho repertorio de Agapito, a Agapito Marazuela, digo, por si alguien no lo conoce, a lo que sé, música de Turquía, de orquestas árabes, de muchas cosas. Eso es lo que he hecho para hacer este proyecto, pero yo vengo de un mundo totalmente diferente, yo vengo del mundo del jazz, yo me dedico principalmente a la música improvisada y a lo que se puede catalogar dentro de la etiqueta de jazz, que es inmensa también, y entonces lo que van a ver es qué pasa cuando a un tipo como yo le dejas un año y medio con medios y con tiempo meterse en eso de lleno, porque este proyecto ganó la beca de creación de la Fundación Castilla y León de 2021, y lo ganó porque explicaba más o menos eso. Bueno, yo no sé por qué lo ganó, pero bueno, yo explicaba eso en el proyecto de presente, que era como un experimento de ver qué pasa cuando colocas a alguien totalmente ajeno a una corriente cultural, ¿qué pasa cuando le metes allí y su filtro ya es de músico profesional? Entonces, lo que van a escuchar es esa mezcla, que yo no sé dónde poner la etiqueta en ningún sitio. Hay desde un tema que está inspirado en el ritmo de bolero, en el de bolero castellano, hay algún tema que está inspirado hasta en una milonga argentina, hay algún tema que está inspirado en una especie de marcha de procesión, pero luego hay cosas que no se parecen, o que se parecen a muchas cosas o que no se parecen a ninguna. Entonces, bueno, y todo eso está representado con el movimiento de Pau, que Pau es un bailarín de Barcelona que hace danza urbana, y la danza urbana no deja de ser un folclore actual de la ciudad, entonces hemos querido mezclar todo aquello a ver qué pasa. Y luego además están los textos, que los textos son preciosos, son textos que yo he seleccionado de Machado, algunas cosas populares, y alguna cosita muy pequeña mía que haya un estribillo de una canción. Entonces es como toda esa mezcla que va a tener mucho de ritmo, mucho de percusión, mucho de movimiento percusivo, y va a tener mucho de texto, y va a tener bastante de música y de improvisación, porque todos los músicos que me acompañan son improvisadores, vienen del mundo del jazz, casi todos, y algunos vienen del folclore. Entonces es una mezclaza. Un popurrí, pero de calidad. Cuéntanos esas colaboraciones, esas personas que van a compartir el escenario contigo. Pues tenemos el gusto de ser casi todos castellanos, menos dos, aunque uno lo es de adopción. Tenemos a Víctor Antón, que es un guitarrista, que aquí toca guitarra y piano, también es multistrumentista. En esto también, en el proyecto se va a ver mucho. Víctor Antón, que es de Zamora, pero vive en Valladolid. Tenemos a Adal Fernández, que es canario de La Laguna, si no me equivoco, pero vive en Palencia desde hace muchísimos años, y tiene su vida montada en Palencia, y es el batería del Naam, que seguramente mucha gente conocerá. Tenemos a Sergio López, que es como el perfil más folclórico, que es un músico de Ponferrada, que también es multistrumentista, y toca panderos, panderetas, y aquí va a tocar gaita y flauta también. Y tenemos a una segoviana, que se llama Violeta 10, pero se la conoce como Violeta 20, que seguro que la conoces, que es un amor de persona, canta maravilloso, y aquí va a estar tocando, también multistrumentista, va a estar cantando, tocando el violín, y creo que la mandolina, y creo que la pandereta, si no me dejo ninguno. Y creo que solo me falta Javier Moreno, que es el contrabajista, que él solo va a tocar el contrabajo, ya tiene bastante con eso, es un cacharro muy grande, y él no es castellano, pero vive aquí, al otro lado de la sierra, en el Boalo, creo, ahora mismo no lo sé, pero bueno, está muy cerquita de Castilla. Casi, casi castellano. Y yo soy castellano, soy segoviano de nacimiento, ahora vivo en Gredos, pero eso es otra historia, o parte de esta también, y voy a tocar trombón, voy a tocar pandero y pandereta, y voy a cantar. ¿Eres segoviano, habías actuado alguna vez en Segovia, y en este caso en el Teatro Juan Bravo? Sí, y por suerte no hace tanto, en el Juan Bravo estuve, creo que fui, o sea, me monté una girita con un proyecto que tengo, y creo que cerré Castilla, y luego me fui a Andalucía, y cerré Andalucía, justo en la pandemia, o sea, el último concierto que hice yo, después de ese, fue un desierto durante meses, y en Andalucía también me pasó, y estuve tocando con un cuarteto que se convirtió en quinteto, porque añadimos precisamente a Víctor Antón, y a Lara Bizuete, que es una cantante muy guay, de Miranda de Ebro, también castellano, con un grupo que yo tengo de Barcelona, yo he vivido muchos años en Barcelona, con Pep Mula y Chema Riera, y estuvo muy guay, y estuvo, fue en el Juan Bravo, y estuvo muy bien, estuvo lleno, si no recuerdo mal, y fue un exitazo. ¿Ganas de repetir aquí, en tu tierra? Pues, por favor, ojalá se llene, yo creo que se llenará, espero que sí, porque además el teatro me lo ha puesto muy fácil, van a pagar un buen caché que no suelen pagar, y que recuperen algo la entrada, que es para ellos, que está bien que hagan estas cosas. Víctor, vamos a seguir conociéndote un poquito más, ¿desde cuándo, ¿cuántos años llevas dedicándote al mundo de la música? Hoy que es, dedicándome de manera profesional, o sea, ganando dinero con ello, y viviendo de ello, pues, ninguno. Tratando de vivir dignamente de ello, pues, unos 25 años, unos 25 años. Realmente viviendo de ello, o sea, tomándomelo muy en serio, y tratando de hacer una carrera con ello, 20. Pues, hace 25, yo creo que estaba tocando, pues, tocaba por aquí, tocaba en orquestas de baile, charangas, las bandas de música, algún bolo que salía más grande, pero luego ya con 20 me fui a Madrid, y estuve estudiando allí unos años con Bob Sanz, que hace poquito, en el festival de jazz del año pasado, hice un homenaje aquí, que estuve, y luego me fui a Barcelona, y allí he estado viviendo como 10 o 11 años, y allí estuve trabajando muchísimo con todo el mundo, y me lo pasé increíblemente bien, y estoy encantado de haber estado allí, súper agradecido, y luego estuve 5 años en México, o 4, soy muy malo para estas cosas, y hace como 3 o 4, que tampoco lo sé, que me vine para acá, y desde entonces he estado un ratito, en el pueblo de mi familia, de mis padres, que es San Rafael, y ahora hace un año que estoy en Gredos. ¿De dónde viene tu pasión por la música? ¿Quién ha sido tu referente? Pues la verdad es que eso es una cosa rara, que no suele pasar, en mi familia no hay absolutamente nadie, que se dedique a la música, mi madre cantaba mucho en casa, era de estas amas de casa, trabajadora también después, aparte, trabajadora fuera de casa, quiero decir, era ama de casa en casa, y después trabajaba fuera de la pobre, pero ella haciendo sus tareas, cantaba, y yo parece ser que de muy pequeñito, pues la invitaba cantando, y según su criterio, lo debía hacer medio bien, entonces se le ocurrió apuntarme a unas clases de música, que daban, en esa época vivíamos en Arevalo, es que dan muchas vueltas, y el único tipo que daba allí clases, era el relojero, que era también el director de la banda, la banda era una cosa como, seguramente, porque eres muy joven, no conocerás la película La Vaquilla, pero si tienes oportunidad, mírala, y sale una banda, pues esa. Luego la busco, por curiosidad. Y de ahí, pues, en realidad lo dejé un rato, luego ya nos fuimos a San Rafael, y empecé a ir a la banda, y se fue formando una moída, un bollo de cosas, que al final me llevó hacia allá, pero yo estoy seguro, de que vocación, 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 no he tenido nunca, sino que ha sido una manera de vivir, o sea, se me presentó la oportunidad de dedicarme a eso, en un momento dado, que tampoco recuerdo exactamente cómo fue, pero es una cosa que te va liando, y al final encontré, ni siquiera quería tocar jazz, yo no sabía nada de jazz, yo no había escuchado nunca jazz hasta los 20 años, pero de repente algo me enganchó, ya me metí en eso, y luego, pues, como cualquier cosa que uno se pone a investigar, pues, empiezas a ver el inmenso abanico de posibilidades que se abre, y claro, te atrapa, porque es que todo el rato es divertido, y todo el rato es retador, ¿no? Todo el rato hay una meta más lejos a la que quieres llegar, entonces, pues, no te aburres, y es duro, es un trabajazo, pero bueno, yo estoy encantado de hacerlo. ¿Y tienes algún referente, alguien que te haya servido de motor para continuar? Pues, ha habido mucha gente, ha habido mucha gente, en Madrid me ayudó mucho conocer a Bob, a Bob Sanz, me ayudó mucho conocer a Miguel Blanco, que fue un tipo que me dio las primeras oportunidades de tocar en directo con gente muchísimo mejor que yo en aquella época, y seguramente en esta. En Barcelona, pues, también me dieron su confianza casi todas las Big Bands del país que había allí, y toqué con todas las Big Bands, y grabé con todas las Big Bands, y también algunos profesores de las MOOC, que fue donde estudié, pues, también luego me llamaban para hacer bolos, entonces eso, siempre he tenido, luego conservas amigos y gente querida, pero siempre ha habido gente que te ha, que incluso gente con la que luego después no tienes ninguna relación, ¿no? Pero, que de repente te ha hecho así, y eso te ha hecho crecer por narices, porque era, te ponen en un nivel en el que no estás, entonces, o te tienes que hacer algo para ponerte en ese nivel, o vas a sufrir, entonces, bueno, pues, todo el rato ha sido así. Y luego, a partir de cierta, de cierto momento, ya he sido yo, ya me he dicho yo, pues, mira, quiero ir para allá, quiero ir para allá, y cada vez es como que lo tengo más, más presente y más claro, que lo hago yo, como me da la gana, que es un poco como he hecho todo en la vida, me equivoco muchísimo, pero, de vez en cuando acierto, y cuando aciertas tú solo, pues, también es un... es un... Más gratificante todavía. Claro. Lo que vamos a poder ver, escuchar, disfrutar, el próximo 27 de mayo, nos decías, que es el fruto de una beca que has ganado de Castilla y León, y que es precisamente esa mezcla de coger una parte de la música, una rama, un género, que poco tiene que ver contigo. Explícanos un poquito más acerca de esta beca y de este proyecto. Pues esto es una cosa que yo me entero, precisamente por Víctor Antón, que es un tipo al que le tengo mucha estima, que él me dice, oye, sale esta beca, que yo no tenía ni idea, yo estaba desesperado en mitad de la pandemia, sin saber qué íbamos a hacer, ¿sabes? Era un desastre de vida todo, se había caído todo, y de repente aparece la beca, y yo pienso un proyecto que puede ser atractivo, que es una cosa que es... que es súper interesante de las convocatorias con dinero público de estas cosas, que no es tanto lo que generan en cuanto al producto que yo voy a hacer el 27 de mayo en el Juan Bravo, no es tanto eso, sino la posibilidad, de repente te presentan la posibilidad de hacer algo. Entonces, igual tienes la suerte de que estás trabajando en un proyecto concreto y que puedes adaptar para las bases de la convocatoria, o puede ser que tengas de cero, yo lo tenía de cero, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer, sí que me había pasado por la cabeza unos meses antes investigar un poquito a Gapito y investigar un poquito su música y ver qué pasaba, porque había mucho tiempo por delante y estaba aburrido, y digo, pues, ¿qué hago? Pues, venga, vamos a hacer eso. Pero no se me había ocurrido esto que voy a hacer. Y pensando en cómo redactar el proyecto, pensando en incluso, yo soy un tío muy práctico, entonces trato de aprovechar al máximo lo que me pasa. Y justo había presentado un vídeo con Pau, de un disco anterior mío, de una composición, y él lo baila, y entonces tenía ese vídeo, y digo, ¿qué puedo hacer con esto? Porque esto está genial para presentarlo. Y se me ocurrió hacer eso, hacer un proyecto basado en mi experiencia, mezclada con los ritmos de Castilla y con la música folclórica en general, y ver qué podía pasar si poníamos a un bailarín de su categoría improvisando encima de eso. Entonces, una vez que veo eso, pues me pongo a redactar el proyecto, veo además redactando, se ordenan muchas cosas, y descubren más cosas, y la verdad es que me quedó un pollo esto bonito, y luego cuando me dieron la beca, cuando ya me dijeron que me dieron la beca, pues me asusté, primero me emocioné, porque era la salvación, o sea, si no era la de Bacle, y luego me asusté porque digo, bueno, ahora tengo que hacerlo, ¿sabes? Una cosa es escribirlo, y decir, voy a hacer esto, escribirlo el texto, claro, el texto que tú presentas para la beca. Y ha sido un año y medio, más o menos, de muchísimo trabajo, y de muchísima dedicación, porque no solo he hecho la música, que yo creo que está bien, y he recopilado los textos, que he tenido que leer mucho Machado, y investigar mucho sobre textos populares, sino que he aprendido a tocar el pandero y la pandereta, yo creo que es razonablemente bien, en el sentido de que no molesto, y hago lo que tengo que hacer. Y, o sea, que ha sido un currazo, han sido muchas horas todos los días, horas muchas de darte contra paredes, sin poder salir de allí, que no sabías qué hacer con aquello, pero al final ha salido, y creo que son siete temas, son siete temas, cada uno muy diferente del otro, va a ser una especie de suite, o sea, va a ser mucho rato de música, o de cosas pasando en el escenario, voy a hablar muy poquito, voy a presentarme un poquito, que eso está muy bien, porque hablo mucho, y creo que va a estar interesante, y el movimiento de Pau es increíble, Pau estuvo aquí haciendo una masterclass el año pasado, con algo que organizaba Noelia, que estaba aquí hace un rato, y creo que fue un exitazo, que no fue mucha gente, pero la gente que fue se enganchó, este es un crack mundial de su disciplina, entonces, bueno, yo creo que va a ser algo digno de ver, no sé, y aparte lo vamos a grabar, o sea, la gente, pues lo que aplaudan a Jill, después se va a sonar en un vídeo que comercializaremos, no sé en qué formato todavía, pero saldrá a final de año. Qué maravilla, y a tiempo muy productivo, que ahora ve sus resultados, pero durante unos tiempos muy complicados, con la pandemia, todos lo hemos pasado mal, los artistas, habéis sido bueno, también unos de los que peor lo habéis pasado. Sí, la verdad es que, de hecho, por mirar las cosas buenas que tienen las cosas, que todo tiene su parte buena, nosotros nos hemos organizado en Castilla, que no estábamos organizados, hemos montado una asociación de músicos profesionales, hemos conseguido interlocución con el gobierno anterior, con este, yo soy el presidente y no me da la vida, entonces no lo he escrito todavía. Pero bueno, estamos ahí, somos miembros de la Unión de Músicos de España, que han conseguido, desde el paro de artistas, hasta unas cuantas cosas más, y estamos ahí a tope, y luchando por las cosas que hay que luchar, porque se nos come, se nos come, se nos come la gente. Y sí, ha sido una temporada muy dura, pero como digo, pues igual sin pandemia, yo no hubiera hecho esto. Entonces, bueno, yo no lo he pasado tan mal, porque tenía esto. Tengo compañeros que lo han pasado realmente mal, gente que se ha tenido que dedicar a otra cosa, y gente que ha dejado la música, porque ya veía que no, que esto no iba a remontar nunca. Entonces, ha sido una cosa realmente triste. Complicado. ¿A qué público va dirigido el concierto el próximo 27 de mayo? A todo el que tenga curiosidad por ver cosas. Sea de cinco meses a 99 años que tiene mi abuela. O 115, vamos, no sé, el que quiera. No tiene ninguna contraindicación concreta. Lo más que puede pasar es que te remueva alguna cosa, pero más allá de eso, la música es... Dentro de que somos músicos de jazz, yo creo que es muy asequible para cualquiera, es sobre todo rítmico, las letras son bonitas, las melodías, yo creo que han quedado bastante bien, Violeta las va a cantar increíble. Yo creo que es un espectáculo que merece la pena. ¿Tienes más citas próximas cerradas ya? Con este proyecto, pues curiosamente sí. Es una cosa muy rara, porque en realidad ya no tengo, lo único que tengo de promoción es este material, que es un ensayo. Entonces, no tengo absolutamente nada que presentar, no tengo nada grabado, todo está en el aire. Pero sí nos han seleccionado para una iniciativa también de la Fundación Santa María de la Real de Nieva, creo que es, que organiza como una especie de festival por sitios del patrimonio castellano, y entonces nos han cogido como los que vamos a hacerlo en Alcañices, que es en un monasterio por ahí por Zamora, que va a estar muy bien, y esto va a ser el 16 de julio, si no me equivoco. Pero ya está, no tenemos, con este proyecto ahora mismo no hay nada más. Este proyecto será inédito, por primera vez se podrá ver el 27 de mayo, no lo habéis estrenado antes. Es el estreno de la galaxia, no ha pasado en ningún punto del universo. Bueno, el universo dicen que es infinito, y eso tiene muchas implicaciones. Igual ha pasado, pero no será igual, no será igual, y no lo hemos visto nosotros. Pues Víctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, estaremos muy pendientes ese próximo 27 de mayo, a partir de las 9 de la noche, en el Teatro Juan Bravo. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros le hemos conocido un poquito más, pero qué mejor que verle, escucharle en su propio videoclip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de primera mano, la hospedería de Santo Domingo. Allí, además de ser una hospedería con mucho encanto, lo podrán ver a continuación, también tiene una gran relación con una serie que seguro que han escuchado hablar de ella, 30 monedas, porque no solamente se ha grabado en Pedraza, sino que esta misma hospedería ha servido de modelo, ha sido el hotel oficial de esta serie. Vean. Hoy nos hemos venido hasta Pedraza a conocer un hospedaje que tiene historia, que tiene encanto, porque incluso ha dado el salto a la gran pantalla. Series como 30 monedas han elegido este establecimiento para grabar parte de sus capítulos. Leticia, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Dónde nos encontramos? Decía, en un lugar, en un establecimiento con mucho encanto. ¿Dónde estamos realmente? En Pedraza, en la Villa Medieval de Pedraza. Exactamente, en la hospedería de Santo Domingo. Decía, que ha habido series como 30 monedas que han elegido vuestro propio establecimiento para grabar parte de sus capítulos. Sí, la última, bueno, 30 monedas, como bien has dicho tú, que estuvo grabando en todo Pedraza y en concreto en la hospedería, pues bueno, usó lo que es el hotel como referencia de su hotel en la propia serie y nos constituyó con el nombre. Y bueno, pues muy bien, muy agradecidos, la verdad, por esa divulgación de información a todo el mundo, porque llegó hasta Estados Unidos. ¿Cómo fue esos momentos, esos días de grabación aquí? Pues la verdad que fue curioso. Leticia y yo estuvimos tardes y noches aquí con ellos, viéndoles grabar y fue una experiencia, de verdad, bastante curiosa que nunca habíamos vivido. Entonces, ver a los actores, evidentemente gente conocida, gente famosa, verles cómo actuaban, cómo se preparaban para hacer el papel, la verdad que fue muy interesante. Cómo cambian los escenarios, la verdad que fue una experiencia totalmente muy, muy interesante. Uno de vosotros le haya tocado un solo pelo a mi hija, te juro que la meto a dos. ¿Cómo os enteráis? ¿Cómo llega ese momento, ese día en el que una serie de HBO se pone en contacto con vosotros para grabar aquí? Bueno, no es la primera vez que se ponen en contacto con series con nosotros, es una cosa común para nosotros, porque en verdad se ruedan muchas cosas y simplemente la productora se pone en contacto contigo directamente y te hace un lanzamiento, si estás interesado, si no, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden tocar, qué no pueden tocar, qué pueden retocar. Y nada, pues muy contentos, la verdad, de que nos eligieran y se cerró todo rápidamente. De todas maneras, estuvieron seis meses aquí grabando y teníamos un trato muy fluido sobre todo con Alex de la Iglesia que venía casi todos los días y con todos los actores venían aquí, se estudiaban los guiones, desconectaban un poco del mundo porque como no puede entrar nadie que no esté alojado, le daban un poquito de espacio sin que la gente les molestara y la verdad es que muy contentos, ¿verdad? Porque no solamente fue escenario sino también fue, bueno, como nos decía Leticia, su lugar de retiro, de descanso durante esos meses de grabación. Sí, la verdad es que como decía Leticia, Alex de la Iglesia venía, le gustaba venir a desayunar y se sentaba abajo y es verdad que desayunaba con la gente y a la gente le llamaba a la curiosidad y decía ¿y si sale de la Iglesia? Sí, sí. Y estaba ahí el hombre desayunaba, venía con algunos, hacía sus bocetos, le veía salir trabajar y la verdad es que sí, sí, tan agradecidos de que a nosotros nos daba promoción, venía a desayunar el hombre y muy contento, la verdad. Había mucho con la gente, estaba muy amable, la verdad. Pues si os parece, Alex de la Iglesia se enamoró de este lugar, todo ese personal, todo ese grupo de artistas también se enamoraron, ¿nos enseñáis un poquito más a nosotros para enamorarnos también nosotros? Perfecto. ¿Y hacia dónde nos dirigimos, Leticia? Pues ahora vamos al patio, este es el patio de la hospedería, que como ya os había dicho antes es solo para uso exclusivo de clientes y bueno, la peculiaridad de este patio es que tenemos la muralla original de Pedraza en la cual no se puede construir más allá de este tramo de metros porque por aquí circulaban o era la ronda de los guardias y como es una villa medieval y está muy, muy, muy protegida exactamente, pues tenemos que mantener todos los espacios tal como estaban anteriormente. Esto es uno de los lugares con más encanto ¿cuántas habitaciones tiene este hospedaje? Pues disponemos de 17 habitaciones todas mínimo dobles y algunas hasta triples y cuádruples entonces bueno para albergar son 40 y aforo tenemos 42 personas. Una de las más demandadas precisamente las que tenemos aquí arriba con las vistas. Sí, las terrazas son las habitaciones más demandadas porque al final poder desayunar fuera con unas vistas tan bonitas cuando hace buen tiempo o en invierno también mucha gente se saca el abrigo para desayunar en su habitación pues la verdad es que a la gente le gusta un montón. Claro, porque Pedraza tiene encanto tanto en verano para poder disfrutar de esta terraza como en invierno. Por supuesto, ahora mismo el encanto es incluso desayunar en la terraza en los momentos en la terraza perdón en el jardín como días como hoy que la gente ha estado desayunando en todo el jardincito y luego en invierno es verdad que ver aquella montaña que se llama Las Tongueras Nevada y el jardín es un espectáculo que mucha gente viene buscando la tranquilidad de Pedraza y un paraje espectacular, la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva abierto este hospedaje, esta hospedería? Pues ahora justo ha cumplido 20 años. Lleva abierto 20 años y bueno, Jorge y yo llevamos aquí menos tiempo, lógicamente. Yo 12 años y Jorge, ¿cuántos os llevas? 12 años. ¿Y cómo os dio por emprender en un pueblo, en un municipio como Pedraza? Pues la verdad que como dice Leticia ya lleva más tiempo. Yo entré a trabajar aquí en recepción y llegó un momento hace tres años en el 2019 si no me equivoco que los dueños del hotel a los cuales estamos muy agradecidos nos dieron la posibilidad de poder gestionarlo nosotros de forma individual. Entonces hablamos y vimos que era una oportunidad de trabajar en un sitio que nos gusta, un trabajo que nos gustaba y encima poder un poco gestionar aquello que te gusta. Entonces dijimos esto es adelante. O sea, era una oportunidad que no podíamos dejar de... ...un minuto en decidir, ¿no? Sí, 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 lo vimos muy claro. Entre las curiosidades es que, bueno, cada uno estudiasteis una carrera que poco tiene que ver con este tipo de establecimientos. Sí, en concreto yo soy ingeniera y él es profe así que nada que ver pero bueno, hacemos buen combi, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es que cada uno tenemos un poco nuestro carácter, nuestra forma de ser pero es lo que hacemos que nos llevamos muy bien, nos complementamos muy bien y sobre todo es que lo que funciona a día de hoy después de estos años y de lo que hemos pasado con la pandemia que es verdad que ha sido momentos muy duros ha sido la confianza plena que tenemos uno en otro es decir, aquello que hace uno se confía totalmente que se hace pensando en la empresa, pensando en los trabajadores, pensando en nosotros. Pues esa confianza también nos la habéis trasladado a nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por abrirnos la puerta. Muchísimas gracias por esta oportunidad de darnos a conocer y de enseñar el sitio que para nosotros es un sitio espectacular donde trabajamos. Leticia, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y aquí ya saben, tienen un lugar de retiro, un lugar para relajarse 100% aquí, en Pedraza. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión, profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche, para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Y ahora nos vamos hasta la tetería damasco aquí en la capital segoviana porque hasta el próximo 31 de mayo se expone una exposición, una muestra de fotografías que tiene mucho que ver con el cielo, mucho que ver con los globos aerostáticos. Allí ha estado precisamente mi compañero Alberto Guerrero y ha estado con el artista, con Diego, que le ha explicado con todo lujo de detalles esta muestra que el título ya deja mucho que decir porque es al vuelo. ¿Quién de ustedes no ha estado tentado en más de una ocasión de sacar el móvil y hacer una foto a uno de esos globos aerostáticos que ya se han convertido en un elemento común de nuestro precioso cielo segoviano? Pues bien, como el resto de los mortales, Diego, a quien les presentamos hoy, también sucumbió a la tentación, aunque con muy buena fortuna y ojo de fotógrafo que por algo le viene por tradición familiar, y con doble intención. Por un lado, coger imágenes de sitios característicos de Segovia, un poco representativos, pues unas fotos un poco más el Alcázar en uno de sus miradores más típicos, pero con los globos alrededor y luego otras fotos, como lo que has dicho del acueducto, que sea algo más distinto, una perspectiva distinta que la gente no está tan habituada y fue el momento de captar el globo. Entonces, un poco de todo, jugar un poco, aprovechar los tres días para captar un poco de todo. Mi padre, que el primer año de festival salió de voluntario y al siguiente ya en vez de voluntario salimos a hacer fotos y esta fue del tercer festival de 2021 y los tres días aprovechamos a hacer fotos los dos por ahí y cada día fuimos a un sitio y estuvimos todo el fin de semana tomando fotografías. Tampoco es que yo le haya enseñado mucho, en realidad fue una afición que luego fue cogiendo por su cuenta y que ha ido desarrollando. Yo tenía mis cámaras en casa, salía, no sé, pues iba a hacer fotos por ahí, pero él nunca me acompañaba y tampoco le veía que tenía mucho interés, pero realmente las cosas han cambiado, sí, sí, sí. Él se puso a seleccionar y me dijo ¿quieres colaborar con esto? Y le digo ¿por qué no? Oye, pues búscame unas fotos que complementen con las mías. Entonces yo aporté las mías, él las suyas, pero en ningún momento había mezcla. Tenemos cosas en común, luego tiramos un poco, sí que hay detalles que nos diferencian, yo creo, pero en general de hecho he jugado con gente a identificar fotos de cada uno de los dos y es difícil diferenciar las fotos porque sí que tienen muchos puntos en común, pero luego también hay detalles que nos marcan con un poco el estilo o como lo quieras llamar. Son unos cuantos días de festival, unos cuantos días de salir a hacer fotos y claro, hablamos de cientos de fotografías. Luego ya empiezas a reducir, empiezas a fijarte en las que más te gustan, en las que puedes haber captado unos detalles interesantes y yo creo que el último corte antes de elegir estas 14 pues igual fueron unas 20, 20 y pocas hasta cortar en lo que veíamos que también cabía en este sitio. Ahora todos llevamos en el móvil una cámara y todo el mundo puede hacer una foto porque además Segovia es una ciudad que siempre está rodeada de globos el cielo pero yo creo que la dificultad está en el trabajo que le pongas tú al final si de verdad quieres sacar una foto o única o bien trabajada o tal salvo a que le tienes que meter horas y le tienes que meter un cariño. Por los colores que tiene por el hecho de que puedan estar en el aire flotando no sé ¿tenían una magia especial? Pues desde el suelo tienes también mucha más libertad desde es que al final fueron tres días de diferentes localizaciones y poder moverte a tu antojo a los sitios en los que querías incluso en el mismo día aprovechar todo el trayecto que hacían esos globos e ir moviéndote a diferentes sitios y ya hay otra gente que hace muy buenas fotos desde arriba desde el cielo ¿por qué no también poner esa perspectiva de la gente que lo ve desde al final todo el mundo de Segovia que lo está viendo desde el suelo? La perspectiva de alguien que lo contempla desde fuera bueno pues puede en algún momento dar algún toque de distinto ¿no? de diferencias ya lo han visto Alberto y Diego padre e hijo y viceversa tanto monta monta tanto cuando se trata de arte y de familia ahora que les conocemos vamos a profundizar en alguna de estas fotos que durante este mes de mayo exponen la tetería damasco en Segovia donde Samer su propietario siempre intenta combinar el disfrute de sus especialidades en té con exposiciones itinerantes esta vez de preciosas fotografías como las que nos comentan los autores de hecho fue el último día de festival y después de haber estado el primer día desde la zona de despegue el segundo nos fuimos a algunos miradores fuera de la ciudad habíamos conseguido ya bastantes fotos estábamos contentos y ya el tercer día nos arriesgamos a ir al mirador del postigo arriba del acueducto para ver si conseguíamos captar un poco también la pista desde ahí y a ver hacia dónde porque además lo de los globos tiene esa aleatoriedad de que depende hacia dónde vayan y empezamos ahí arriba y a mí por lo menos no me estaba gustando mucho el tiro de cámara hacia dónde iban los globos y dije bueno voy a probar ya que era el último día dije voy a probar a ver si hay suerte porque es eso los globos es tener suerte y bajé abajo a la plaza y con buena suerte de que una por un lado pasó es una de las fotos además que está ya al principio pasó y lo puede captar como en medio del acueducto y el cándido y también quedó una foto bastante chula y luego fue esta pues simplemente vi que el globo estaba pasando por encima del acueducto se iba a poner por ahí me giré miré para arriba y disparé 20 fotos seguidas hasta que una quedó el globo en medio y la verdad es que pues es eso una foto yo creo que distinta porque es un punto de vista que no suele ser el fotografiado del acueducto la del globo de decir que con el hombre en traje el hecho de darle ese toque en blanco y negro como que quitaba mucho de tiempo a la foto y la hacía más no sé si más antigua pero no tan del presente y era simplemente por estética porque me encajaba mejor más bien preferí fotos de detalle fotos que no fueran pues no sé por ejemplo la de las nubes la del quemador el paracaídas cuando se abre justo en el globo no sé detalles que diferenciaran un poco y que complementaran también las exposiciones en las fotografías de Diego durante los festivales se hacen miles de fotos además hay un concurso de fotografía la gente acude se hacen muchas fotos son fotos pues muy buenas como por ejemplo la de la alcazar cargada de globos por todas partes o la de la catedral pero yo lo que quería buscar era algo distinto porque si bien es espectacular es muy repetido y bueno pues yo lo que hice fue aportar detalles por ejemplo no sé globo este con esas dos personas dentro cuando están hinchando globo y todo ese colorido eso es difícil y por qué no pensar en repetir esta experiencia de hacer público su trabajo algo que empezó por afición y quién sabe dónde les llevará ha sido ha sido todo no improvisado pero no tampoco planificado es decir salió la oportunidad y dijimos por qué no y la verdad es que ha sido eso la gente ha tenido muy buen recibimiento de la exposición está muy contenta la gente que las ha visto con la que he hablado por lo menos y eso es la primera vez que hacemos la exposición pero oye ya que ha funcionado también por qué no en un futuro seguir claro ha sido una sorpresa la buena aceptación que ha tenido es posible que que bueno que nos animemos a hacer algo más como complemento o bueno incluso cambiar no sé de tema pero bueno este tema sigue interesando no estaría nada mal la verdad ojalá que sí ojalá que podamos enseñarlo en otros sitios porque la gente la verdad que ha acabado muy contenta la gente que la está viendo la exposición la ha gustado mucho y ojalá poder tener más oportunidad de enseñarla en otros sitios y que la gente siga viendo estas fotos hasta el 31 de mayo pueden disfrutar de estas fotografías realizadas casi todas durante el tercer festival accesible de globos aerostáticos de Segovia y agrupadas ahora bajo el sugerente título de al vuelo 6 menos 25 de la tarde y seguimos aquí en 8 Magazine en directo y vamos a hablar de otra exposición de una exposición con encanto y es que nos vamos a trasladar hasta el torreón de Lozoya para ver esa exposición que conmemora el 30 aniversario del bar Santa Ana y estamos pues con los protagonistas con los hermanos Quique y José ¿qué tal? Muy buenas tardes una exposición que se estrenaba precisamente el pasado jueves 12 de mayo y que de momento está siendo todo un éxito Pues la verdad que estamos encantados lo primero porque la primera exposición que hacíamos fuera del bar y porque la repercusión que está teniendo a través de toda la gente nos está transmitiendo lo que le está gustando el esfuerzo fue importante trasladar todas las obras y ponerlas que nosotros no somos unos expertos en grandes eventos como este pero estamos muy contentos la verdad que más que nada emocionados y sorprendidos a veces de cómo la gente disfruta de estas cosas ¿Cómo surge la idea de hacer esta exposición en un lugar como el Torreón de Lozoya? Pues la idea surge porque dentro del 30 aniversario que estamos celebrando del bar que durante todo el año pues había que dar un pasito más importante con una exposición entonces José comentaba y dices es que claro más exposiciones aquí no podemos hacer y una más grande tampoco porque cabe lo que cabe y empezamos a mirar varios espacios dentro de de los museos que tenemos aquí en Segovia y el más adecuado que vimos y el que mejor nos se puso fue el Torreón de Lozoya la verdad que fue llegar allí y desde el minuto uno Rafa nos abrió las puertas empezamos a darlo forma hace unos meses y chicos buscamos a los comisarios a Miguel y a Rodrigo que se han volcado totalmente con la exposición y ha quedado fantástica o sea es cosa digna de ver ¿Qué podemos encontrar en la exposición? porque sé que hay varias salas donde podemos bucear donde podemos meternos dentro del bar Santa Ana sin estar en el bar Santa Ana Buenas tardes pues lo que más aparece en la exposición son cuadros de pinturas en las distintas técnicas y tendencias de abstracto figurativo con colas diversas es lo que más aparece luego también hay fotografías y algunas piezas de cerámica para mostrar las exposiciones que se han hecho en el Santa Ana durante estos 30 años que hemos tocado todos los estilos y técnicas y luego hay un apartado también de música que podría haber sido muchísimo mayor porque hay carteles históricos mucho más de los que se han puesto pero claro es que nos teníamos que limitar al espacio que hay ¿Dentro de esas fotografías qué podemos ver? ¿A quién podemos ver? Pues en fotografía por ejemplo tenemos hay una pieza de Blanca Berlín es una fotografía de una galería en Madrid de las más importantes de España en Vascos está Íñigo Malvido José Luis Irigoyen por ejemplo de Segovia José María Heredero José María Heredero ¿Quién más? En mayo está por ahí pues hay unos cuantos y por ahí a ambos nos hace mucha ilusión la exposición pero quizá José siempre has estado más ligado a tener en el propio bar tus exposiciones ver esto hecho realidad en un espacio tan grande me imagino que supondrá un gran éxito personal también desde luego no lo dudes que estoy encantado porque lo más bonito que hay es que la gente disfrute de lo que a ti te gusta entonces es una una gozada personal ¿Hasta cuándo vamos a poder ver esta exposición? Hasta el 19 de junio nos han dejado 36 días me parece por ahí que es un bastante tiempo para que pueda pasar toda la gente en horarios de museo y vamos yo creo que más no se puede pedir que vayan todas las veces que quieran y encima ahora en verano en el sitio donde estamos en la caballeriza que hace fresquito le da gusto estar allí la inauguración fue todo un exitazo de acompañamiento entre toda la gente que realmente nos aprecia y bueno pues de ahí nos trasladamos luego al bar que el bar sigue muy activo seguimos haciendo de todo tipo presentaciones de libros por supuesto vendiendo muchas copas y yo que sé pues muy bien la suerte también que hay que ser en el torreón de los Zayas que pilla relativamente cerca del bar que podemos ir a disfrutar de esta exposición y luego como bien decías acabar en el bar por eso estamos tan interesados mucho también en estar cerca porque si no te matas a paseos entonces están los corredores me comentabais precisamente durante la publicidad que sí que os gusta acercaros a la exposición prácticamente todos los días y estar un poco con la gente que está en la exposición que la está visitando y conocer un poquito más su opinión pues sí es que la gente quiere verte tú vas a ver una exposición de cualquier artista y si está allí pues no es que lo borde en este caso nosotros no somos los artistas somos los partícipes y bueno salimos en alguna foto y por ahí y se ponen tan contentos les saludamos les damos un folleto un bombón y ya está me comentabais nombre avisa a los dos las dos personas que se están encargando de la exposición los dos comisarios ¿quiénes son? pues son Rodrigo y Luis Miguel son dos personajes dentro del mundo de la cultura que se hoja muy reconocidos muy puestos en este tipo de eventos y fue decírselo encima Luis Miguel es primo el carnal nuestro y se ha llamado a su amigo Rodrigo y Rodrigo pues el hombre se ha manejado vamos una cosa perfecta no se puede pedir más tiene buena experiencia Luis Miguel estuvo en la obra social de Caja Segovia la antigua Caja Segovia y Rodrigo fue crítico de arte para el norte de Castilla también y ha sido profesor también o sea que son expertos en la materia o domina y de hecho así ha quedado la exposición que la han dejado súper muy bien colocada tiene un personaje ahí se llama Marino en el torreón que es un un manitas ha sido complicado hacer la selección de todo lo que vamos a poder ver porque imagino habrá obras fotografías que se han tenido que quedar fuera pues sí muy a nuestro pesar pero claro ahí sobre todo los comisarios pues tienen que tener un criterio de selección y hay que respetar claro ¿cuál es la sala? ¿qué más está gustando? la sala bueno la segunda es la más entretenida y la que más yo creo más peso como arte tiene y luego la que realmente remata que es la de música se ha hecho una especie como de fotogol que es donde la gente más fotografía se hace la fotografía es impresionante y luego la entrada está afrodita no podía faltar nos la hemos llevado para allá la hemos puesto guapa y está tan contenta de repartir los flyers o sea está vacío el bar ahora entramos en el bar Santana sin afrodita ¿qué va a ser eso? se la echa de menos pero bueno volverá ¿volverá no? no hace la maneta y se va no, no, no decíamos una exposición que se engloba dentro del 30 aniversario del bar Santana ¿qué tal se está desarrollando este aniversario? tuvimos esa semana grande de actividades de conciertos de premios ¿qué nos queda? pues ¿qué nos queda? pues seguir haciendo actividades musicales durante todo el año y por supuesto las exposiciones que no han dejado nunca de estar entonces las tenemos todas enmarcadas en esta cifra tan mágica que son 30 años ahí en el bar y bueno pues disfrutar de todo lo que hagamos al máximo posible ¿cómo ha evolucionado el bar Santana en estos últimos 30 años? más que evolucionar se ha mantenido que es importante y seguimos en la misma línea porque ya no vamos a cambiar ni queremos ni debemos y estamos muy contentos porque la gente sigue apostando por el bar se lo sigue pasando bien y nosotros estamos tan felices ¿cómo habéis conseguido que sea un lugar de referencia para los segovianos y para todos aquellos que vienen de fuera que no se pueden ir sin pasar por aquí? yo creo que ha sido la gente no nosotros o sea que nos han liado nosotros no sabemos decir que no de hecho el día 25 tenemos presentación de dos libros de poesía el día 3 de junio presentación de un cómic que va a estar expuesto en el bar tenemos varias cosas continuamente porque la gente no somos nosotros no paráis nunca el bar Santana no baja la chapa no en absoluto no hay prisa por bajar la chapa estamos muy activos y muy bien y tranquilos y así que siga la fiesta como decía aquel hay cuerda para rato ¿no es hermano Santana? sí, sí queda pero en otros 30 como dicen algunos bueno de momento vamos a ir uno a uno sí y no estará sí pues somos de la Leti entonces partido a partido precisamente han sido muchos los artistas reconocidos que han pasado por este bar ¿cómo se consigue que artistas de renombre ¿cómo consigues ponerte en contacto con ellos y traer a esta ciudad a este tipo de artistas? hombre eso es parte del trabajo de cualquier promotor por este contacto luego lo más complejo es hacer una cierta amistad para que sigan viniendo y sigan por supuesto pasando también donde van a ir mejor que Álvaro Santana si te contratan Álvaro Santana o la Santana Producciones pues tendrás que ir allí que es donde mejor te van a tratar es evidente pero es muy emocionante el poder decir que aquí por Segovia han pasado las mejores bandas que ha habido en el rock and roll español y bueno y lo que no es rock and roll también claro ahora vamos a hacer unos minutos teníamos un artista aquí con nosotros y ha dicho que bueno que el tiempo de la pandemia no ha sido fácil para los artistas para el sector de la hostelería tampoco ¿cómo habéis vivido vosotros estos dos últimos años? Pues de la mejor manera como no había más remedio que hacer lo que nos mandara que los que se supone que entienden de sanidad pues nada si nos decían un horario unas manías de trabajar en mesas lo que nos dijeron pues nos hemos adaptado hemos sobrevivido pero la gente realmente lo ha reaccionado fantásticamente hay que quejarse cuando no nos podíamos trabajar pero ahora mismo fue dejarnos abrir y la gente no pierde el día de salir por ahí a divertirse volvemos a la exposición ¿a qué público está destinado? ¿quién debe ir? ¿quién no se puede perder esta cita? Pues está abierto a todos los públicos porque es muy amena como decíamos antes y como decía Rodrigo el comisario que es una exposición democrática porque conviven perfectamente un abstracto con una escultura y no conviven se llevan muy bien y no se meten unos con otros ¿qué críticas? ¿qué opiniones son las más repetidas en estos primeros días? Pues que gracias por este esfuerzo y dejarnos ver una colección es parte de la colección que tenemos de cuadros que nos ha venido muy bien también para darles una vuelta disfrutarlas quitarlas un poco polvo ya porque claro llevan muchos años algunas hay paradas y ha sido un momento muy oportuno para incluso darnos auge para seguir con el bar ¿por qué hay que ir a la exposición? ¿qué les podemos decir a la gente para que Aliciente? Porque es una exposición nosotros es una exposición muy importante y muy amena y se ve muy bien porque tú vas a ver por ejemplo una exposición tan grande como esta del mismo artista y le coges hasta manía y sale de él hasta borro cambio aquí como cada cuadro es de un artista que no tiene que ver uno con otro que luego entra la fotografía luego la música pues te pasas ahí unos 40 minutos divinos ¿y por qué hay que ir al bar Santana una vez que hayamos recorrido esta exposición? suele ir la gente a decir no he estado y a felicitarnos gente no conocemos incluso y han pasado a darnos la enhorabuena gratificante me imagino y hace tomar un chato ya que pasan por allí que os feliciten y aprovechen para la oportunidad así es decía gratificante de todos estos 30 años el reconocimiento y el cariño que os tiene una ciudad como Segovia es enorme eso no tiene precio sinceramente nos sentimos queridos y apreciados y eso joder nosotros hacemos lo que podemos lo que sabemos pero que la gente te lo valore pues te pones tan contento mucha culpa tendréis vosotros que sois los grandes artífices de ese cariño de nuestra parte ponemos todo si me meter mal una vez la pata pero bueno pero bueno es sin querer pues José Quique muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un verdadero privilegio teneros y sobre todo no nos podemos perder esta exposición que como decíamos tengo aquí el cartil hasta el próximo 19 de junio en el Torreón de Lozoya bueno pues vamos a recorrer un poquito de la historia del bar un poquito de la historia de los hermanos Santana a través de esta exposición gracias gracias y lo que les voy a presentar a continuación no es una exposición pero bien podría parecer porque podríamos llamarlo un verdadero museo del tractor y de la maquinaria agraria Orcajo tiene decíamos más de un centenar de este tipo de vehículos de tractores de maquinaria agrícola en Torredondo allí nos hemos ido hasta allí para visitarlo y para conocer algunas de las curiosidades de estas máquinas a menos de 10 kilómetros de Segovia capital en Torredondo José Luis Orcajo tiene su propio museo del tractor y de maquinaria agrícola lleva trabajando en él más de 30 años y acapara gran parte de las visitas de los amantes de este sector hicimos prácticamente un centenar de tractores los que ha sido coleccionando a lo largo de los últimos años bueno no llega alguno menos pero bueno por ahí anda ¿cómo surge esta pasión por los tractores? bueno pues esto empezó hace unos 30 y tantos años toda la vida me he dedicado a la maquinaria agrícola y en parte cuando se cojía algún tractor un poco antiguo pues lo iba restaurando empecé con ellos ahí el primero que luego te lo enseñaré y bueno aquí hay tractores pues de todas las nacionalidades americanos ingleses franceses de todos los sitios alemanes hay muchos también españoles también hay claro tenemos barreiros tenemos ebros hay una colección bastante amplia dentro de lo que es pero bueno esto es como todo el que a cada uno le guste una cosa hay que coleccionar coches y otros tractores ¿porque a ti te daba igual que estuviesen rotos? porque parte de esa pasión también incluía esa reparación de la que nos hablabas bueno el 99% de los que están aquí están restaurados y reparados totalmente todos funcionan ya has visto este que has puesto en marcha y todos andan normalmente internacionales de todas partes porque además podemos ver que están todos catalogados con su ficha su país de origen y también el año que sí claro todo hay que dar un poco de información para cuando alguien viene a visitarlos pues que sepa de lo que va por donde se mueve qué tipo de tractores la potencia que tiene si es diésel gasolina del año de fabricación le hemos puesto también su banderita de cada país este tiene su banderita de Alemania cada uno tiene la suya este de España este es un saca fabricado en Sevilla por ejemplo hace muchos años hablábamos que el que yo he arrancado es de los fáciles de arrancar algunos tienen otra peculiaridad sí ahí tenemos uno muy curioso es un tractor deuz que vamos a ver ahora mismo cuéntanos cuál es para que la gente se haga una idea de cómo se enciende es uno de los tractores más antiguos que están aquí en el museo que es un deut alemán y tiene la peculiaridad que te arranca con mechas de pólvora tiene del año 1936 está fabricado en Alemania y hay muy pocos modelos de este tipo de tractores aquí en España muy poquitos esto que se ve aquí es una mecha de pólvora como ahora es el calentador eléctrico antes como no existía en estos años pues la gente se inventó los ingenieros inventaron este sistema se metía esto aquí las dos toberas de los dos cilindros se daba la manivela se levantaba esa palanquita negra que es el descompresor y cuando se embalaba hacía ¡pam! explotaba y arrancaba y arranca bien el tractor está en marcha y funcionando este año lo queremos sacar fuera con una empacadora que lleva el mismo motor que este tractor lleva un motor de un cilindro de las primeras arrastradas y también lleva el mismo sistema de arranque un pistóncito en el cilindro le das y arranca perfectamente bien vemos este que es de 1936 hasta el 2022 ha evolucionado mucho la maquinaria agrícola bueno sí por lo menos en comodidad y en seguridad la vida ha cambiado totalmente ahora las potencias son mucho más altas los tractores no bajan de 150 caballos casi son de 100 caballos por arriba pequeños de como las granjas antiguamente no quedan casi quedan muy poquitos están llevando otros países pero ahora mismo aquí estos tractores son los que se usaban y había en la época de los años 50 los años 30 y tantos los años 40 y bueno hasta los aquí muchos de todas las edades ya los veis aquí de todas las nacionalidades aprovechando por ejemplo que tenemos este de aquí al lado cuéntanos qué características tiene este tractor pues bien este es otro tractor con motor es parecido a este lo que aquí fue refrigerado por agua y este refrigerado por ahí es un deus también alemán del año 1951 50 caballos de potencia que era un tractor muy voluminoso de mucha fuerza y mucho peso es un tractor muy seguro y de muy poquito consumo sería muy bueno para el tiempo para aquellos tiempos y para ahora mejor sería porque ahora está muy caro el gasoil y está la cosa que arde mira que te lo van a quitar de las manos cualquier día José Luis viene y con tal de ahorrar gasoil no se atreve ningún agricultor con él si no hay la condición a ver sin cabina no van a ir ya no es lo que era ahora es el paseo sí pero nada más además de tractores también encontramos que lo iremos descubriendo también hay otra serie de maquinaria claro hay cosechadoras hay por aquí motores hay limpiadoras hay un poco de todo por ejemplo esto es una limpiadora de las más antiguas que hay marca Juria fabricada aquí en España en Vitoria este es del año 1950 y esa es una limpiadora a mano pues se daba la manivela se daba la manivela y se limpiaba le echaba al lado el grano y el otro la paja difícil ponerle en el compromiso de tener que elegir uno pero entre sus preferidos está este podemos decir que hemos elegido esta ¿por qué José Luis? bueno vale este es un tractor muy antiguo es un tractor que arranca por candileja se calienta el morro se llama tractor de morro caliente y es un tractor que tiene todo hierro fundido si te das cuenta está restaurantero volante de madera ruedas nuevas hay una restauración bastante fuerte es un tractor que merece la pena y al lado hay uno suyo español fabricado en Getafe ¿seguía como la copia o sería su primo hermano español? efectivamente un poquito más antiguo este otro tipo este es un 75-06 y este es un 38-06 menos potencia y el otro y no solamente tenemos tractores en este museo sino también mucha maquinaria agrícola sí bueno tenemos aquí esta cosechadora que es una Yondere 40 hilo de las primeras máquinas que vinieron aquí a España estas máquinas venían con sacos pero se las ponía luego un tanque por trabajar menos porque daba mucho menos trabajo igual grano al remolque ¿no? estas máquinas se importaron con motor de gasolina y luego se pusieron aquí un motor perquis en España en diésel pero venían de Estados Unidos con motor de gasolina les comentaba la compañera Verónica que sabe un poco de este tema que es muy pequeña a comparación de lo que hoy en día conocemos hombre ahora los cortes son de hasta 8 metros y 10 metros y ahora esta máquina tiene 250 fíjate las cadenas que tiene son de forja esto es totalmente distinto las máquinas no llevan cabina no llevan aire no llevan hidráulica es un sistema muy tradicional es todo mecánico prácticamente también nada menos problemas que las de ahora José Luis explícame esto que me llama también mucho la atención esto es una gaviadora de las primeras que se usaban para segar con los machos que venía para la parte la cuchilla viene aquí adelante ahí se enganchaba en la parte de allá se enganchaba a los machos tiraban con ella y el agricultor iba sentado allí el segador estos se echaban para abajo estos son los rastreles para mover la mies y se metía para adentro esta es la primera máquina que se hizo para segar cereal antes de la segadora atadora también tiene historia también tiene que encontramos por aquí José Luis pues mira aquí encontramos una colección de Yondere estos son Yondere triciclo de gasolina Yondere estándar una R de gasolina y ahí hay un Yondere 505 fabricado el primero que se fabricó en España después de Alain en Getafe en Madrid este es un 505 que fue un tractor muy peculiar ya mucho más moderno más cómodo de otra forma de trabajo y luego aquí tenemos dos empacadoras una es la antigua antigua que esta es una máquina de empacar paja trillada se metía con los pies se ponía de arriba y con esos dos husillos que tienen ahí se apretaba el paquete se metían unos alambres para atar los paquetes y entonces se transportaba esa paja se exportaba a Asturias a Cantabria a otros sitios esta máquina está fabricada en Segovia y no de aquí de la tierra sí ahí lo pone el año 1948 es todo manual y detrás hay una empacadora más moderna pero antigua una Yondere de alambre ya es otro tipo de empacadora tractores empacadoras y cosechadoras que se pueden ver en este verdadero museo del tractor en Torredondo pues un verdadero museo del tractor y de maquinaria agrícola ahí en Torredondo que se puede ir a visitar y donde podemos ver maquinaria de más de un siglo de antigüedad y precisamente con esta visita a este museo hemos llegado al final del programa pero no sin antes dejarles con un nuevo capítulo de Segovia Callada y es que hoy vamos a descubrir una nueva parte de la provincia más concretamente el Cerro de las Hermitonas en San Miguel de Bernouille con este viaje por la provincia con este nuevo descubrimiento nos despedimos pero ya saben que les esperamos mañana aquí en Ocho Magazine a la misma hora de siempre a partir de las 4 y 5 de la tarde disfruten de lo que queda de tarde hasta mañana y Gracias por ver el video.